hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les estaré compartiendo como cada semana los nuevos libros de cupones que vamos a recibir para este fin de semana este fin de semana es abril 14 y estaremos recibiendo lo que son tres libros de cupones como ustedes pueden ver aquí en la gráfica vamos a estar recibiendo lo que es un ritmo minat vamos a estar recibiendo también dos smart source recuerden también los libros depende de donde usted viva es los libros que usted va a recibir también en algunas regiones no reciben ya lo que es el ritmo minat y también para las personas que son nuevas aquí en mi canal siempre la información para ustedes estos libros de cupones vienen dentro del periódico de los domingos usted lo puede comprar en tiendas como walmart también lo puede comprar en cualquier gasolinera también lo puede comprar en cbs walgreens también lo venden en algunos estados en el dollar tree y también algunos estados los comienzan a vender desde el día sábado yo las fotos que les voy a mostrar es porque una amiga me los mandó ya que ellos los recibe temprano por la edición donde ella vive yo lo he mencionado mis libros de cupones yo los compro el día domingo en la farmacia de cbs y bueno pues vamos a comenzar con lo que es el primer smart source aquí en esta primera página tenemos un cupón para estos productos para hornear de un dólar de descuento en la compra de tres también tenemos para los productos de la esplenda un cupón de unos 50 en la compra de uno y de dos dólares de descuento en la compra de dos algunas veces estos cupones son buenos para utilizar en target o walmart ya que nos ponen reembolso para estos productos en y vota o también en check out fit y one pasamos a la siguiente página aquí tenemos para estos medicamentos un cupón de tres de descuento en la compra de 15 de descuento en la compra de uno y también un cupón de 8 de descuento en la compra de un producto en seguida tenemos para las baterías un cupón de 75 centavos en la compra de un producto aquí tenemos para el queso tenemos un cupón de un dólar para el queso de el sargento en la siguiente página tenemos también para estos medicamentos de las alergias un cupón de 8 de descuento en la compra de 15 descuento en la compra de 15 descuento en la compra de uno y por último tenemos un cupón de 3 de descuento en la compra de un producto aquí en esta página tenemos estos cupones para los productos de la hizo tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de 150 centavos en la compra de uno y para el spray también tenemos un cupón de 50 centavos en la compra de un producto en seguida para los productos del set tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto aquí en esta página tenemos más medicamentos para las alergias 3 de descuento en la compra de 15 descuento en la compra de uno y 8 de descuento en la compra de uno me dejan saber en los comentarios qué tal les parecieron estos libros aquí tenemos estos buenos cupones para la pasta colgate tenemos un cupón de 2 de descuento en la compra de uno estos van a ser muy buenos cupones ya que vamos a tener muchas ofertas en diferentes tiendas como cds y también en walgreens y también vamos a tener un cupón de 2 de descuento en la compra de uno para los cepillos también para el enjuague bucal vamos a estar recibiendo cupón de 2 de descuento en la compra de un producto como siempre esos son muy buenos cupones del colgate enseguida tenemos otros cupones del colgate para los productos de los niños tenemos un cupón de un dólar descuento en la compra de dos un dólar de descuento en la compra de dos para los cepillos y también estaremos recibiendo un cupón de un dólar descuento en la compra de uno recuerden estos cupones varían el límite o el valor dependiendo de la región donde ustedes reciba estos cupones pasamos a la siguiente página aquí tenemos otros cupones de unos 50 en la compra de uno para los colgate de batería para los adultos y niños dice también tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos productos de el colgate para los productos de los ojos tenemos un cupón de 5 descuento en la compra de 1 3 de descuento en la compra de 1 y también tenemos un cupón de 2 de descuento en la compra de un producto para los productos del pic aquí en la última página de este libro tenemos este cupón de un dólar para los productos de el sargento para el queso y también tenemos este cupón para los productos del java house un cupón de compra 11 te queda gratis esos cupones han sido buenos también para utilizar en target ya que a veces nos ponen buenas promociones en estos productos ahora vamos a pasar a ver lo que es el siguiente smart source en la primera página del otro libro tenemos el cupón para la sal de a 35 centavos en la compra de un producto enseguida tenemos un cupón para estas galletitas tenemos un cupón de 75 centavos en la compra de uno pasamos a la siguiente página en esta página vamos a estar recibiendo para estas galletitas un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos productos vamos a buscar más cupones aquí tenemos estos cupones estos van a ser muy muy buenos cupones estos cupones son de cuatro de descuento en la compra de uno estos cupones son para los productos del pic los vamos a tener en oferta en en walgreens casi siempre nos quedan gratis con el cupón de dos dólares ya que van a comprar uno uno te queda gratis aquí no nos dice que no se excluye los de el chavo a los perdón los de los después de voz así es que nos vamos a poder utilizar me parece para la tienda de cual es así es que muy buenos cupones aquí de cuatro de descuento y de dos de descuento aquí estos cupones tienen límite de dos así es que es perfecto para esa promoción ya que están a comprar uno y uno te queda a mitad de precio aquí tenemos los cupones también para los desodorantes del michon tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno y también tenemos un cupón de dos dólares de descuento en la compra de uno pasamos a la siguiente página tenemos aquí los cupones para los productos del eucerin 3 de descuento en la compra de 1 un dólar de descuento en la compra de 1 3 de descuento en la compra de uno y también para los productos del aquafor vamos a tener cupón de dos de descuento en la compra de uno dos de descuento en la compra de uno y un dólar de descuento en la compra de un producto estos productos vamos a estar teniendo en especial en si 10 si no me equivoco es para las semanas del 21 al 27 van a estar una promoción que nos dice gasta 25 dólares usted recibe un y si vive 10 dólares así es que se van a poder utilizar estos cupones para esa promoción espero que nos pongan los cupones para imprimir también de tres dólares ya que esos me parece que no eran de una cantidad más menor que se puede utilizar con ese cupón pasamos a la siguiente página tenemos los buenísimos cupones para los productos del cotonel en algunas regiones esos cupones se reciben de 50 centavos aquí los que están mostrando son los de un dólar de descuento en la compra de uno para el cotonel también tenemos para el escat esto siempre los tenemos en promoción en walgreens ya que nos tienen buenas ofertas de compra 11 te queda a mitad de precio pasamos a la siguiente página en la siguiente página vamos a tener más productos para el papel tenemos un cupón de un dólar en la compra de cuatro productos del kleenex un cupón de un dólar para el viva y un cupón de un dólar en la compra de dos para los productos de el viva también enseguida tenemos estos cupones para los productos del yuva y cótex 3 de descuento en la compra de 2 y 2 dólares de 3 dólares pero descuento en la compra de 2 y 3 dólares de descuento en la compra de dos ahí es dependiendo de lo que usted compre guste comprar ya que para los liners para las toallas y para los tapones también aquí en esta página tenemos los cupones para los productos de el nivea tenemos un cupón de 4 dólares también tenemos un cupón para los productos de el windex un dólar de descuento en la compra de 1 y 1 50 en la compra de un producto tenemos también para los productos de el claritín de 8 descuento en la compra de 1 4 de descuento en la compra de 1 para el nivel tenemos un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 esto es para el party wash y también un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto en esta página tenemos para estos productos un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno para los productos de la crema para el café y también tenemos un cupón de un dólar en la compra 1 y 1 de descuento en la compra de 1 en la última página del libro de el smart source tenemos un cupón para estos productos también para el café de un dólar de descuento en la compra de un producto ahora vamos a pasar a ver lo que es el ritmo minat aquí en la primera página del ritmo minas vamos a estar recibiendo sus cupones para los productos de love beauty planet un cupón de 1.50 en la compra de 1 también tenemos un cupón de 4 de descuento en la compra de 2 pasamos a la siguiente página aquí tenemos más cupones para esos productos de love beauty planet de un dólar de descuento en la compra de 1 3 de descuento en la compra de 2 aquí tenemos también para la mantequilla de aquí en bolivia es para un cupón de 50 centavos en la compra de un producto para los productos del grey away tenemos un cupón de 2 dólares algunas veces nos ponen reembolso ni bota también para estos productos decir que hay que verificar eso también tenemos aquí para los productos del 6 take un cupón de 4 descuento en la compra de 1 1 dólar de descuento en la compra de 1 y 10 de descuento en la compra de un producto enseguida para estos productos del pollo tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de 1 75 centavos en la compra de 1 y 1 dólar de descuento en la compra de un producto también tenemos un cupón de 1 dólar de descuento para la pasta de la aqua fresh también tenemos uno de 75 centavos en la compra de un producto pasamos a la siguiente página aquí tenemos para estos productos un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno para la mayonesa también del helman tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto a continuación tenemos un cupón de un dólar para estos productos y pasamos a la siguiente página aquí tenemos un cupón de 3 de descuento en la compra de 1 2 de descuento en la compra de 1 y 2 de descuento en la compra de 1 esto es para los productos de los dolores para para su espalda aquí tenemos un cupón para estos productos también de 2 dólares de descuento en la compra de un producto vamos a pasar a la siguiente página aquí tenemos para los productos del dog un cupón de 2 de descuento en la compra de 1 1 dólar de descuento en la compra de un producto y también para los productos del dog para el shampoo tenemos un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 2 productos el último cupón que les estaremos llenando de este libro es el cupón para el 3 m de 4 de descuento en la compra de 2 y bueno amigos pues estos son todos los libros que vamos a estar recibiendo espero que les haya sido útil este vídeo para saber si les conviene comprar sus libros de cupones o no déjenme saber si les ayudan estos vídeos y también ayúdenme a compartir con familiares y amigos para ayudar a más personas a hacer esto de los cupones gracias y que tenga un excelente día nos vemos en el próximo vídeo adiós